Bueno chicos, arrancamos el bici paseo de Citicleta, curiosidad de las palmas. Así comienza una de las rutas guiadas con las que pretenden redescubrir las palmas de Gran Canaria montados en la Citicleta. Un recorrido de tres horas en grupos de máximo ocho personas. Siempre buscando rincones escondidos donde nos despiertan estos recuerdos, nuestras memorias de cómo era la ciudad hace 20 años, que ha cambiado muchísimo, a cómo era la ciudad hace 300, 400 años. Las tres rutas disponibles son el suelo que pisas, que va desde Vegueta a la playa de las Canteras, Castillos y Piratas, un recorrido histórico por la ciudad y Ciudad de Mar, un paseo por el litoral. Las reservas pueden hacerse a través de la web de Seagulpa y de la aplicación de Citicleta. Hemos querido dar un paso más y utilizar también la Citicleta para hacer rutas que nos ayuden a conocer la ciudad. A los que vivimos aquí en las palmas de Gran Canaria y también a los que nos visitan. Tenemos que asociar la movilidad sostenible con el conocimiento de la ciudad. Los precios oscilan desde los 10 euros para los abonados a los 15 para los no abonados.